Kagen Notsuki, o Last Quarter, es uno de los mangas menos conocidos de la autora Aiyazawa, misma autora de Nana y Paradise Kiss. Nana es mi anime y manga favorito de todos los tiempos, por eso decidí darle la oportunidad a esta historia, la cual es muy diferente a lo que estaba esperando, ya que este manga se enfoca más en el misterio que en el romance, y no es una historia que tome tantos temas maduros como Nana, ya que algunos de nuestros personajes principales son niños de primaria, que emprenden una investigación para resolver el misterio de nuestra protagonista. Antes de comenzar debo avisar que habrá spoilers, así que si no has leído el manga, te invito a hacerlo. Sin nada más que decir, comenzamos. La historia gira alrededor de Mizuki Mochizuki, una chica de 17 años, estudiante del Instituto Sasahara. Esta chica ha vivido una vida bastante triste, debido a que su madre se suicidó porque su esposo le fue infiel, y al poco tiempo el padre de Mizuki, se casó con esa mujer que además, tiene una hija pequeña, resultado de la infidelidad a la madre de Mizuki. Además de esto, Mizuki también fue víctima de infidelidad por su novio Tomoki, con su mejor amiga, Aya. La noche que Mizuki se enteró de la infidelidad de su novio, vagaba triste y sola por la noche, y de pronto escuchó una triste melodía que la atrajo a un chico rubio de ojos azules, llamado Adam. En ese instante, ella se enamoró de él y de esa canción que ella describe como triste y melancólica. Esa noche, Mizuki se quedó conversando con Adam, y terminó durmiendo en la mansión en la que él vivía, ya que lo único que ella quería era huir de su realidad, para no vivir con la mujer que provocó la muerte de su madre, además, que estaba sufriendo lo mismo que su madre, una infidelidad. Mizuki no quería volver a su casa, ni a su escuela, ni a su trabajo. Así que permaneció junto a Adam durante dos semanas, ya que él le dijo que tenía que volver a Inglaterra, su tierra natal. Para ese momento, Mizuki consideraba a Adam su única esperanza para seguir viviendo, y por ese motivo, tomó la decisión de escapar a Inglaterra con Adam. Así que la última noche que Adam estaría en Japón, Mizuki volvió a su casa, solo para ir por sus cosas y pasaporte. Adam y Mizuki tenían una relación bastante complicada. Porque por un lado, Mizuki estaba sufriendo mucho por la infidelidad de su exnovio Tomoki, y Adam sufría por la muerte de su exnovia Sayaka. Eso lo menciona durante las dos semanas que vivieron juntos. En palabras de Mizuki, ella misma reconocía que no sabía lo que estaba haciendo, y no sabía cómo terminaría esto. Ya que ambos eran muy vulnerables en ese momento. Cuando a Mizuki le faltaba poco para llegar al punto de encuentro con Adam, es atropellada por un auto negro. Y tras ese accidente, Mizuki entra a una clase de limbo, donde se encuentra a una niña pequeña llorando. Esta niña que más adelante descubrimos que se llama Hotaru Shiraishi, ha perdido a su gato, pero Mizuki la ayuda a encontrarlo, y después de eso la niña desaparece. Mizuki se encuentra con Adam, todo resplandece, y ella es transportada a la mansión, perdiendo todos sus recuerdos incluyendo su nombre. Solo recuerda que prometió estar siempre con Adam, y lo mucho que lo ama. La autora ahora nos presenta a Hotaru Shiraishi, la misma niña que Mizuki miró en el limbo. Parece ser que Hotaru también sufrió un accidente como Mizuki, pero a diferencia de esta, Hotaru estaba sana y salva. Esto ocurrió porque Hotaru estaba buscando a su gata Lulu por las calles. Cuando Hotaru fue dada de alta del hospital, esta no dejaba de pensar en ese sueño con aquella chica desconocida que era Mizuki, y lo mucho que extrañaba a su gata. En la noche, Hotaru decide volver a salir para buscar a su gato. Logra encontrar un gato muy parecido al suyo, así que decide seguirlo hasta la mansión abandonada. Pero aquí se encuentra con Mizuki, ella le cuenta que está atrapada en esa mansión. Hotaru desea ayudar a Mizuki, y por eso al día siguiente busca ayuda de su mejor amiga, Saekayama. Al final también es ayudada por Masaki Miura y Tetsu Sujisaki, amigos de la primaria de Hotaru. Este grupo de niños descubren que Mizuki, o como ellos la llaman por no recordar su nombre, Ibi, se encuentra hospitalizada desde aquel accidente en coma. Esto quiere decir que su alma permanece en la mansión abandonada pero su cuerpo en el hospital. Al principio de la investigación, los niños pensaban que este fantasma se trataba de Sayaka Kamiju, ya que hace 20 años, esta chica vivió ahí y desde entonces esa mansión estaba abandonada. Además, los datos que Mizuki iba recordando eran de Sayaka Kamiju, quien por cierto, fue la exnovia por la que Adam sufría cuando conoció a Mizuki. Al poco tiempo, los niños descubren que Adam también había muerto hace 20 años, debido a una sobredosis por drogas, ya que sufría de depresión, causada por la pérdida de su amada Sayaka Kamiju. Los niños deciden contarle la verdad a Ibi, quien aún obsesionada por estar con Adam, al enterarse logra salir de la mansión, rompiendo el encarcelamiento al que ella misma se había condenado. Para este momento, Mizuki tiene una lucha interna en el limbo. Eso debido a que tiene miedo de volver a su vida y olvidar lo único que le había dado esperanzas para vivir. Adam. Al final se da cuenta que hay gente que la quiere, y eso le da valentía para volver a su vida a pesar de todo. Al despertar, Mizuki no recuerda nada de aquella mansión, ni a los niños. Sin embargo, algo le dio fuerzas para no rendirse ante las situaciones que se le habían presentado en su vida. Al final, perdona a su exnovio Tomoki y vuelve con él, perdona a su mejor amiga, Aya, y trata de ser una mejor hermana. Los niños son los únicos que recuerdan lo sucedido, y hacen una cápsula del tiempo en donde guardan esa libreta donde Ibi escribía para comunicarse con ellos. Un amor como el de Mizuki y Adam jamás iba a funcionar. Ambos no habían superado a sus parejas. No era capaz de seguir con su vida si Adam no estaba con ella, debido a la dependencia que Mizuki había generado tras sacar un clavo con otro clavo. En otras palabras, quería llenar el vacío que la muerte de su madre y la infidelidad de su novio habían dejado en ella. Estaba tan aferrada a Adam tanto que era su única luz de esperanza para ser feliz. Mientras que Adam no trataba de suplantar a su exnovia, sino que Mizuki y Sayaka compartían la misma alma debido a la reencarnación. Por eso, Adam pudo ir al cielo, porque se reencontró con Sayaka. Este manga rompe ese estándar de un romance convencional, agregando un poco de misterio y jugando con la vida y la muerte. Y el grupo de niños son los espectadores que sin ellos sería complicado entender la historia, ya que hacen un trabajo al mismo estilo que el detective Conan. Merece la pena leerlo si te gusta el drama y el misterio, pues comienza de manera trágica y termina con un mensaje positivo. Perdonar a quienes amamos y entender que siempre habrá alguien que nos ama, ya sea nuestra familia, amigos o pareja. Yo sé que es complicado perdonar una infidelidad, pero en el caso del novio de Mizuki, Tomoki demuestra en muchas partes de la historia lo arrepentido que está. Y aunque sé que muchas personas no lo perdonarían, para mí fue una sabia decisión de nuestra protagonista, aunque la autora no le da la profundidad que la relación de estos dos merecía. Quizá porque este manga solo está conformado por tres tomos, pero me hubiera encantado ver más de Mizuki y Tomoki. Para finalizar, me pareció una historia bastante original, pero el inicio de la historia avanza demasiado rápido. El arte de Aiyazawa me gusta mucho, y los personajes también. Por eso mi calificación final es de 8.5. Y bueno, eso es todo por este video, espero se hayan entretenido, tengan un bonito día, hasta la próxima.